This is the Remix, DJ Lore Bombas Dime ma, dímelo te, cuando lo te toque Pa que pa que no te toque, pa que no te toque La sensación de lo que te toque Dime ma, hago lo que toque, ya Pa que lo bueno me note, ya Siempre me tiene un trote, ya Pa que pasarte en la boca, ya No sé si mañana me guste, ya Puede ser que la vida derrote, ya Puede ser que yo me gorote, ya Que ya tiene gente derrote Dime ma, dímelo te, cuando lo te toque Pa que pa que no te toque Suna sensación de lo que te dime ma, dímelo te, cuando lo toque Luego lo te toque, pa que pa que no te toque Suna sensación del loco, pa que no te toque La manera, de que no se nos es siempre pelea Lo de nosotros es casa aparte La pelea que no ganas en parte Ey, mamá, te busco la manera De que no se nos es siempre pelea Lo de nosotros es casa aparte La pelea que no ganas en parte El mismo cuento de no acabar Pero siempre hay algo que aclarar Sin miedo a otra no soy leal Quisiera avanzar pero no se opera ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien tú lo ves mal Dime ma, dime lo que Cuando no te toque pa' que pa' que no te toque Tu sensación del bloque Dime ma, dime lo que Cuando no te toque pa' que pa' que no te toque Tu sensación del bloque Esta lloviendo Seguimos, seguimos rompiendo Let's go Let's go Colores This is the Remix Dj Lore Bombas